Muy buenas gente, soy Spanikars y bienvenidos al día número 11 de los 12 días de navidad y en este vídeo toco hacer una review al 2-pack o pack doble de Chick Hicks y Bruiser Pukowski nuevo de 2022, o al menos en sí el pack, ¿saben? esto, de 2022, porque estos coches obviamente ya habían salido antes pero bueno, así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con esta review dándole un vistazo a estos Tycars 155 de Mattel iniciaremos con Chick, ya que obviamente es el más común, el más normal de ver la expresión sigue siendo la misma de un Chick normal de Tailandia eso obviamente no es de Vietnam, ya que los 2-pack son de Tailandia me gusta porque prefiero más al Chick de Tailandia que al Chick de Vietnam el Chick de Vietnam salió en el año pasado en un multi-pack, solamente esos packs de muchos coches pero el verde que usaron era un verde más oscuro, no sé, no me gustaba mucho acá poco podemos ver el logo de HTV, Hostile Takeover Bank junto con los globitos esos que tiene obviamente un patrocinador de casi un banco porque Bank es banco, Hostile es Hostile ¿saben? es simplemente un banco lo mismo como... ¿quién es un banco en Cars 3? creo que es... ¿Con Buster? no, o era... no soy seguro quién era el que era... no sé seguro quién era el del banco pero bueno, sí hay un patrocinador de banco en Cars 3 en el costado punto de número 86 con el exagerada cantidad de pegatinas, stickers de la Copa Pistón de los patrocinadores tiene incluso muchos que simplemente no vemos estos dos de aquí abajo, nunca los habíamos visto patrocinadores que simplemente nunca aparecieron aquí podemos ver a Paroon al lado de Moot Springs un montón de patrocinadores que simplemente nunca aparecieron en Cars Chiquix no tiene la sonrisa pintada bueno, los dientes más bien no los tiene pero curioso porque en la versión de Vietnam sí se los pintaron ah, bueno, variaciones, variaciones los ojos son de plástico por cierto esos no cambian en nada las ruedas son verde limo un amarillo fosorecente la parte de atrás vamos a ver otro logo de HTV junto con las letras Hostile Takeover Bank y con más pegatinas de la Copa Pistón número 86 y no tiene luces traseras la parte de atrás simplemente tiene dos barras en las ventanas y no tiene stickers en el alerón lo cual es incorrecto porque Chiquix debería haber tenido stickers en el alerón tal y como sale en la película el gran bigote de Chiquix es de metal HTV y número 86 en los faros y de este costado es lo mismo que el anterior incluso las pegatinas son la misma un hermoso diecast porque simplemente es muy característico por todas sus pegatinas y en la parte de aquí arriba tiene la asignatura de Chiquix cosa que casi la mayoría de los personajes principales de corredores tienen tales como Dale Earnhardt Jr., Ryan McQueen, Chick, Bobby Swift, Cal Weathers y creo que el rey también lo tiene y aquí está la base si estás interesado en eso hecho en Tailandia en la semana número 19 de 2022 de Mattel y ahora vamos con el interesante de estos y es Bruiser Bukowski el Pity el Pity Alto de Hosted Takeover Bank o de HTV y ahora la comparación con uno de los un Pity de un set de plástico de Octane Game son el mismo molde de Pity's de ese Pity Alto existen tres tipos al menos los que saco Mattel porque los que son de Pixar existen casi como 5 o 6 pero existe el Alto el gordo o sea me refiero a que es tipo redondo o el redondito pues el que tiene usualmente la pistola de Pits de los pernos y después está el que tiene el molde de My Name Is Not Chuck o Mi Nombre No Es Carlos o Mi Nombre No Es Chuchín como ustedes lo conozcan saben el Pity de Ryan McQueen ese chiquito y este es el Alto que en lo personal para mí es mi favorito simplemente me gustan los modelos de los Altos se ven muy bien y ahora es también una diferencia y es que por alguna razón los Pity's son así saben normalitos como todos lo conocen pero a este por alguna razón le pusieron Light Gear en las llantas lo cual está incorrecto porque Light Gear solo lo deben tener los corredores porque son las llantas que usan los Pity's no usan Light Gear incluso en el artwork de Breezer no tiene el Light Gear en las llantas que por cierto es el primer artwork de Breezer que tenemos ya que las otras veces que salió fue en el 2007 en la versión Super Charge exclusivo de Walmart y pusieron la imagen del Pity gordito no la de Breezer o luego si ponían la de la de supuestamente Breezer ponían el equipo completo de Chick pero no ponían el en específico y después en el 2010 cuando salió el Multipack saben de esos de Target donde salía todo el equipo de los corredores nunca ponían las imágenes de de donde salían los personajes así que nunca tuvimos un artwork de Breezer y esa es la primera vez que lo tenemos pero bueno los ojos son de color café hubo un tiempo en el que fueron color azul pues es una variante por ahí que anda ahí tiene el bigote que ahora es de metal antes solía ser de plástico la boca antes solía ser de plástico como todos los Pity's los ojos no se ven tan mal me gustan no se ven tan borrosos y la línea no se ve el sombreado no se ve tan exagerado en el costado el logo de HGV Hostile Takeover Bank y no tiene ningún sticker todo es pintado y obviamente las Lightyear en las llantitas vean cómo lograron poner Lightyear en una llanta que literalmente es más chiquita que las llantas que un Mini Racer me asombra ese detalle de Mattel que ojalá lo hicieran muy bien pero con otros coches pues puedes ver como las llantas de lo que es un Mini Racer que supuestamente son chiquitos y vean la llanta del Pity y aún así lograron poner el texto de Lightyear y se le ve clarísimo asombroso ese detalle ojalá lo usaran bien para otros coches que si lo necesitan pero bueno por alguna razón ahí tenemos las llantas incorrectas lines amarillos tal y como los tiene Chic en la parte de atrás no tiene nada más que por alguna razón decidieron hacer esta pieza de acá plástico antes no solía ser así antes todos los Pitys eran de metal excepto probablemente la gorra que ese obviamente también la tiene de plástico con el logo de HTV en la parte de arriba pero oja esto era casi lo único que tenían de plástico y obviamente el mouseplay pero ahora por alguna razón decidieron hacer esta pieza también en plástico lo cual no entiendo tipo no es como que sea algo necesario ni siquiera se quita ni nada es simplemente decoración tal y como la tiene aquí solo que obviamente este Pitys es completamente de plástico y este es de metal pero no entiendo por qué decidieron iniciar a hacer estas cosas de plástico ah matele y sus cosas y aquí la base si estás también interesado en lo del Pity tiene el mismo código que Chik se llaman 19 de 2022 en Tailandia amo este Pitys y uno de mis favoritos y encima viene con un pequeño accesorio que son las llantas de Chik y otro dato curioso es que es la primera vez que tenemos las llantas de Chik con el texto de Lightyear las otras veces que tuvimos las llantas de Chik solo era el color amarillo ese y ya y lo negro pero no tenía el Lightyear le quedan bien son del mismo tono que las de Chik así que por eso le doy un punto a Mattel otras veces las hacen negras las llantas quien fue creo que fue con mmm con quien fue que le hicieron un tono de llantas que no era creo que era con Dirkson de Agustino o quien fue solo recuerdo que sacaron un Pity de un coche y recuerdo que hicieron las llantas de un color que no eran así que al menos bravo Mattel por hacer esto correcto pero a la vez no bravo Mattel por hacer esto pero bueno muchísimas gracias a probar el día número 11 un día muy especial para mi porque además de que se acerca ya la navidad que ya es mañana y espero mucho que disfruten el video que viene mañana ya que me costó mucho hacerlo ya que es un video largo no se esperen que sean como estos que este ya llegó en los 9 minutos va a ser el doble largo así que espero que lo disfruten mucho así que sin nada más que decir soy Hispanic Cars y nos vemos el día de mañana para el último día de navidad chao chau